Han caído, sincero y de doble sentimiento Así es, el chiquitín cargocido Tú que siempre fuiste, yo del tiempo conmigo Ahora andas llorando, ahora andas sufriendo Al hombre que querías, me dejo como un hijo Más allá de llorar, que yo soy tu amigo Después sientes de mi cariño, has herido mi corazón Tus errores que he convencido, al mujer abandonada El mujer no abandonada Tú que siempre fuiste, creída y orgullosa Caprichosa, chiquita, linda Baila, baila, Satanita Evaristo Y para mi razón de existir, yo soy Rosemary Tú que siempre fuiste, todo el tiempo conmigo Ahora andas llorando, ahora andas sufriendo Al hombre que querías, te dejo como un hijo Basta ya de llorar, que yo soy tu amigo Despreciaste a mi cariño, has herido mi corazón Tus errores que he convencido, al mujer abandonada El mujer abandonada Has despreciado mi cariño, has herido mi corazón Por el sabor estás sufriendo, orgullosa guaracina Has despreciado mi cariño, has herido mi corazón Por el sabor estás sufriendo, ay, hidratan y venidas Para los hermanos machi, buen artista Evaristo Lirio ¡Echa ya! Baila, 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 baila ¡Un saludo para la familia Romero Flores! Y para toda la familia Romero Flores, en Pariabuca ¡Sí! 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 ¡Un, dos, tiquití! ¡Tres, cuatro, tiquití! ¡Es la forma! ¡Bravo! 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 Gracias.